Música Seis proyectos de la inversión federal para el estado de Quintana Roo fueron dejados fuera para el próximo año. Se tendrán que esperar hasta el 2023. Propuestas presentadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aun cuando esas obras estaban dentro de las probables asignaciones de recursos, finalmente fueron descartadas en la partida del siguiente ejercicio fiscal. Los proyectos de inversión deberán esperar la ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el Hospital Nº 7 de Cancún del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. También quedará pendiente la construcción y equipamiento del hospital en Isla Mujeres, proyecto de la Secretaría de Marina Armada de México, CEMAR. Además, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano dejará pendiente el proyecto de movilidad y conexión para Cancún. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, CEMARNAT, también deberá poner en pausa el proyecto de construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en Felipe Carrillo, Puerto. Otro proyecto que aparece sin fondo es la rehabilitación, conservación, operación y mantenimiento de la carretera Cancún-Tulum a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur. La Comisión Federal de Electricidad tendrá que esperar hasta el 2023 el mantenimiento programado de unidades de tecnología de la planta de combustión interna. Gabriel Atinal, desde Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Gracias por ver el video.